¿Qué tal amigos oyentes de La Red? Estamos acá en La Paz, Bolivia. Listos para lo que va a ser nuestra transmisión el día miércoles frente al Bolívar de La Paz en el Techo del Mundo, en el Estadio Hernando Siles. Hay expectativa enorme en la prensa boliviana por el desempeño de Liga Deportiva Universitaria. Vamos a ver qué pasa con el equipo Albo. Están concentrados, de buen ánimo. El técnico, repito, ha hecho ya su primera práctica acá en La Paz y él va a debutar con Liga Deportiva Universitaria el día miércoles. La posible formación la manejamos. Esperemos confirmarla, pero Liga Deportiva Universitaria quiere el triunfo, quiere los tres puntos de acá en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Estén atentos a la red 102.1 FM. Les mantendremos informados de lo que hace Liga acá en el Techo del Mundo, en La Paz, Bolivia.